Esto que tú ves acá es una lista de más de 100 colegios que le hago servicios de fotografía escolar y de graduaciones infantiles durante todo el año. ¿Te gustaría a ti tener una lista como esta? Pues esto es lo que vamos a ver en este video. Vámonos con el intro. Y bueno, si es la primera vez que entras a este canal, pues me presento. Mi nombre es Johnny Mora, yo soy profesor de fotografía en mi país y me dedico en lleno a la fotografía escolar. También comparto en este canal información de valor sobre Photoshop y diseño gráfico. Y pues nada, suscríbete y dale a like al canal. Y antes de hablarte de las recomendaciones, decirte que primero tú debes tener claro tu rango o radio o zona de trabajo. En mi caso, yo hago este servicio de fotografía escolar en Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque vivo en esa zona. Se me haría un tanto difícil a lo mejor hacer un servicio en esta zona. El desplazamiento sería incómodo y no llegaría temprano. La fotografía escolar es un servicio que se hace a las primeras horas en el colegio. Los colegios normalmente, en su mayoría, trabajan por la mañana y es bueno aprovechar a los niños que estén frescos en las primeras horas y no a lo mejor llegar tarde por asunto de la distancia, por el asunto del traslado. Entonces, ten claro lo que sería tu zona o radio de trabajo que se recomienda que sea cerca donde tú vives, en el municipio donde tú vives. Excelente. Ya tengo claro mi zona de trabajo. Ahora, ¿cómo yo consigo colegios? ¿Cómo yo consigo esos clientes para yo hacerles ese servicio de fotografía escolar? Bueno, mira, una recomendación bien sencilla que a lo mejor a ti se te escapó, pero está ahí, es tú conseguir los contactos de los colegios a través de las páginas amarillas. No sé si recuerdas que era una página amarilla, que era un libro amarillo grande, ya no lo están fabricando, que te lo daban en las telefonías. Si has tenido alguna vez una página amarilla, pues me lo escribe en los comentarios. Yo sí llegué a tener y recuerdo que yo hice un listado grande. Yo busqué verdad en la categoría colegio y pues ahí yo busqué muchísimo colegio. Y lo que hice fue que fui apuntando las direcciones, los contactos, los que me quedaban cerca y luego posteriormente iba llamándolo y hacía cita con ellos. Y posteriormente iba a hacer la propuesta de fotografía escolar. Ahora, ¿cómo yo hago si ahora mismo no se están fabricando las páginas amarillas? Tú vas a entrar en Google y vas a escribir la palabra clave, páginas amarillas. Esta palabra clave que ves aquí, páginas amarillas. Y en la primera página, pues vas a darle un clic y listo. Bueno, si le damos imágenes, vemos cómo eran las páginas amarillas antes. Entonces yo hice ese proceso manual, por así decirlo. Pero ahora podemos hacerlo digital. Le das un clic y lo que vas a hacer ahora es escribir la palabra clave colegios. Puedes escribir como palabra clave para que lo tenga pendiente a colegios. Puedes escribir centros educativos, puedes escribir guardería, puedes escribir preescolar, ¿verdad? Y dependiendo de las palabras clave que tú escribas, pues tú vas a conseguir ahí diferentes resultados. Entonces, te dice, por ejemplo, en este caso, el nombre del colegio, donde se encuentra. En este caso, este me conviene porque está en mi zona de trabajo, Santo Domingo Oeste. Tiene teléfono, excelente. Le doy un clic aquí y esto es lo que yo necesito, su número telefónico. Entonces, lo que hago es, es que apunto ese número telefónico. Bien, y es muy importante porque esto está público. Es decir que cualquiera puede tener acceso a estas informaciones. Bien, no importa el colegio que sea. Ahí está. Mira, he visto colegio nuevo aquí porque tenía muchos que no entraban. Es decir que yo voy a reajustar otra vez mi lista de colegios para yo llamar a algunos que no conozco. Y bueno, antes de pasar con la otra recomendación, decirte que tengo la próxima semana una clase completamente gratis en vivo sobre fotógrafo escolar. Ahí te enseño el tema de marketing, cuánto cobrar, equipo, dónde yo consigo los escenarios o los sets, todo eso. Aquí abajo te voy a dejar el enlace de registro. Y recuerda que el cupo es bien limitado. También, aparte de las páginas amarillas, puedo utilizar lo que es el mapa de Google para identificar colegios. Hay muchos colegios, como ves acá, pues tienen incidencia en lo que sería este mapa de Google. Tienen sus contactos, números telefónicos, dirección y demás. Y aquí te da una idea de dónde está ubicado. También, dependiendo de la palabra clave que escriba, pues tú vas a conseguir más o menos resultados. En este caso, aquí escribí la palabra clave preescolar. Pero si hubiera escrito a lo mejor colegio, pues se me arrojan otros resultados. Es bueno que tú coloques todas las palabras clave que te permitan encontrar nuevos colegios. Y otra recomendación es que tomes rutas alternas cuando te diriges a un destino en tu rango o zona de trabajo. Si vas a ir a un destino determinado, pues no te vayas siempre por la misma ruta, sino que pruebes otra ruta alternativa. Te darás cuenta los colegios que vas a encontrar en el camino que no habías visto o que lo habías visto y no te interesaban. Pero que ahora lo ves, lo que vas a hacer ahora es tomar el contacto de ese colegio o en su defecto, si está abierto, entrar y agendar o programar una cita con ese director en cuestión. Esta recomendación, y te la doy al modo de bono, es que si tienes una fanpage o una cuenta en Instagram donde estás promocionando tus servicios o productos, pues que crees un anuncio. Para ello es tan fácil como darle un clic aquí a crear anuncio o si ya tienes una publicación previa en Instagram, le da un clic directamente a este botón. Automáticamente pues selecciona la promoción en cuestión. Vamos a suponer que esto sea una fotografía escolar que quiera promocionar, pues le das un clic aquí. Y lo único que debería tomar en cuenta aquí para crear este anuncio es la segmentación, en qué rango se va a promocionar ese anuncio. Esto tú lo puedes hacer a través de este apartado de segmentación. Dice público, pues cambia esta configuración. Bien, le das un clic acá. El público normalmente son directores, entonces tú pones el rango de 30 años, que es el rango donde la persona puede ser un director o una directora. Puede ser todos, aunque hay más directoras, puedes poner mujeres. Aquí puedes poner tu rango. Pues le das un clic aquí. Como te dije, si tú trabajas en, no sé, OCOA, pues segmenta aquí. Es decir que cuando tú le des a promocionar, bueno, aquí abajo también tú puedes poner la fecha, tu presupuesto, todo eso. Cuando tú le das a publicar, pues el rango de cuentas alcanzada sería de 1,200 a 3,500 personas, ¿verdad? Aquí también, si tú gustas, tú puedes poner algunos comportamientos. Puedes poner la palabra clave escuela para que eso le llegue a personas que estén en el área o el nicho de la educación y pues vas a ir cementando lo que sería tu público. Esto es un conocimiento un tanto más avanzado asociado a lo que es el marketing digital. Pues si tienes conocimiento de eso, pues puedes aplicar esto para que en este caso, pues los colegios te puedan buscar a ti o tú mostrarle a los que tienen colegio tu servicio de fotografía escolar. Y bueno, espero que hayan sido bien útiles todas estas recomendaciones para tú conseguir tus primeros clientes en el nicho de la fotografía escolar. La fotografía escolar es uno de los nichos más rentables que hay en la fotografía. Yo tengo ya varios años ejerciéndolo y he podido generar de forma recurrente ingresos de hasta seis cifras mensuales. Si te interesa conocer más del tema, pues te invito a esta clase, a este evento gratuito la próxima semana. Me parece que lo dejaré aquí abajo y muchas gracias por ver este video. Dios te bendiga mucho y chau chau.